¿Tú qué edad tienes? Pues tengo 45, no me quito edad ni como la flor ni nada, tengo 45. Y muy bien reservado. ¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado? Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. ¿De 45 años has podido trabajar un año? Siete años. Siete, por ahí ya no más. ¿Hasta hoy? ¿De 45 años, siete años? Siete. ¿Pero con descansos? Con, bueno. Yo lo primero que entraba a donde me colocaba, pidía el día de descanso ya. Y me dice, ah, coño, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro, en la playa. Trabajar en la playa. Esto fue en Chipiona. Entré nuevo y me dijo el cocinero, ¿usted es el pinche nuevo o sí? Riscita, ¿no? Me han dicho que te diga Riscita. Nuevo. ¿Cuántos días va a venir? Digo, hoy estamos en mayo, hasta septiembre me ha dicho Pepe. ¿Sí? ¿Y qué sabes tú hacer en la cocina? Limpiaba el pescado, fregaba, hace el arroz. Tú vas a estar aquí de pinche. Pero como va a ser el primer día, mira, vamos a fregar todo lo que hay aquí. ¿Eh? Y ya mañana hablaremos. Tú sabes que cuando hay un restaurante nuevo, todo limpieza, para mañana inaugurarlo. Claro. Mira, empezamos a las once de la mañana a limpiar la cocina, que es un restaurante cerrado en el invierno, para abrirlo en el verano. O hasta las dos de la noche, limpiando, fregando, fridora, plancha, de todo, todo. Y me dio el cocinero 20 paelleras. ¿Sabes cómo estaban las paelleras? Mojosa, perdía. Mojosa, dice Riscita. Esto no se puede fregar sin en la peleta. Y además, digo, me duele ya la columna vertebral. De tanto, está agachada en la peleta, fregando la olla y todo. Y eran las dos de la noche. Dice, bueno, vas a descansar ya. Se limpia la cocina, todo, que mañana se inaugura el restaurante. Coge las 20 paelleras esas. Y estaban en su mojosa. Las amarras y las entierran en el agua. Y acuérdate, a donde las echas, que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, eran las dos de la noche, había bajado la marea. Las dejé amarrar, tal como me lo vio, las tiré. Le puse un palo. Y se llegó a la cocina, eran las dos y media de la noche. Riscita, ¿qué hay? Pues, la he hecho, allí ya está, jefe. Ya, pues, acuérdate que mañana a las 8 te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto al sur, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Riscita, ¿qué? Ve, ve por la paellera. Venga, que a las 2 de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla. Y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. Y la encontré porque estaba, me montaba la paellera agarrada, entrometida entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero cuna una paellera y a ver solamente paellera. ¡Asobate! ¡Asobate, mira, donde llega el agua! Llegaba el agua, el restaurante, había subido la marea. ¡Aaah! 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 ¡Eso! ¡Hay que hacer, que hacer para ahora con los dos sacos de arroz! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! Ya que traigo paellera! ¡Partitsu, yo con el bañador! Con el bañador y con la paella! ¡Ay! ¡El cocinero! ¡No vean! ¡Eh! ¡Pa Sevilla! ¡Y me... Y al último que cuando ya salió la vida en la regla, estamos llorando vos... ¡Ay! Me cobró el tío la pañita, me cobró a 500 veces la pañita, y ya no fui más, me fui andando con los amarillos hasta hoy. Eso. Me mandó por la noche a mi mamá a la paz del agua y por la mañana me había subido. Cualquiera estaba bonita a la pañera, ¿vale? A lo mejor estaba en el barco ese, en el petróleo. En el prestigio. En el petriese. ¡Ay! 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 No no cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras, a 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Yo no quiero arroz. Yo no quiero arroz ni en China, vamos. Ali, 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 Ali